TITULARES Cuarto día de paro, viene el quinto. No hay circulación vehicular y piden continuar con la medida. Desde el gobierno, descalifican la medida y dan por cerrada la victoria de Evo Morales. Marcha por las calles paseñas. Ciudadanos y representantes de diferentes instituciones desconocen el resultado electoral. Desde Sucre y Potosí, anuncian marchar hacia la paz. El más amenaza acercar Santa Cruz. Desde el torno, anunciaron la medida desde el martes. Evo Morales advierte con cerco a las ciudades. Especulación en los mercados. La denuncia es generalizada en los diferentes barrios. Los productos de la canasta familiar experimentan un incremento de hasta el 100%. Pasajeros a la espera en la bimodal. Llevan cuatro días sin poder salir a sus destinos. En Viru Viru, las operaciones son normales y el movimiento es intenso. Paro con 36 grados centígrados. La alta temperatura acompañó la medida en las calles. Las provincias también mantienen la medida. Mañana continuará el calor.